I look at you and it's easy to see You are that someone I've been trying to meet I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone Bueno, acá estamos con Humberto y Andrea Estamos entrando a la clasificación del torneo de penales del club Atlético Boca Junta que gana para representar al club Aguante Boca, Humberto Aguante, aguante Tenía que chequear el nombre Todos patean los que están acá Viva Argentina patea un civil Boca Juniors Tendrás la oportunidad de representar al único grande Primera taza de París En los ángulos Tres Y así sucesivamente Probando tundería Copa de penales de la Liga Argentina patea 2022 Sean todas bienvenidas Y bienvenido Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Penales Vamos los penales Los penales no se puede perder Bien, buena, buena pegada Buena pegada Esta tanda Primera copa profesional Y penales de la historia del fútbol argentino Organizado por AFA y la Liga Profesional de Fútbol Le da la oportunidad a los ganadores De generar las expectaciones Reconvertirse ¡Vamos hombre! ¡Bien Jeje Jeje Aplausos K ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!